Qué rico ahorita. Esa es bella. Esa es bella. Te gusta, bella, eh. Mirá. Claro, contá. Yo trajero a Papá Noel. Yo traje a Papá Noel acá. Me di dos pechos y una cenicienta. Qué lindo. Me mostraste. Esto era mío. No sé, le amo a Carolina. No hay mano, María, ¿no? Esto es mío. Clarita, a ver, mostrame. Hey, ¿qué es? Uy, esta tiene un perrito. ¿Qué trajo, Clarita? Mostrame, mostrame. ¿Son princesas? No, eso también tengo. Sí, eso. Esto dice Carolina también. ¿Segura? Porque vos, en vez de estar marateando todo, eh. A ver. No, muy bien, Carolina. Qué bien, Carolina. ¿Esto es para tus patitas? ¿Esto es para tus patitas? Sí. Sí, sí. Qué buena. Qué buena que están, cabrón. ¡Me encantan! No abrís esto. Vení, traer, vení. Te abro. Te abro el abuelo. Te abro el abuelo. Te abro el abuelo.